De nuevo la tribu, el pie del queñón, Yankees de obredor, poción, orgullo, mi tradición. Amigos de Yankees, los saludo a Daniel Ochoa y me encuentro a finalizar el tercer y último encuentro de la guerra de tribus, en donde el equipo de Mayo se lleva la serie, tras superar a Yankees con un marcador de 7 carreras por 5. El pitcher ganador fue Jesús Pirela y el perdedor, Ryan Kuzma. Este fin de semana el equipo de Yankees viajará a la ciudad de Guadalajara para enfrentar a los charros de Jalisco. Amigos, yo los invito la próxima semana en la serie en casa a partir del martes contra cañeros de los mochis. ¡Puro Yankees!